Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life El día de hoy vamos a estar jugando un jueguito que se llama No Snake Hotel O en español, el hotel sin serpientes Que es un hotel en el que... No hay serpientes Ninguna serpiente Y ya está Es que es eso, un hotel que no tiene serpientes Pero antes, os traigo algo que os va a interesar Como ya sabéis, ya es Halloween en Fortnite Y todo el mundo quiere pavos para pillar las skins guapas de Fornite Mares Con la ayuda de Loot Boy podéis conseguirlos muy fácil Una aplicación que seguramente conozcáis Porque tiene ya más de 15 millones de usuarios en todo el mundo 4,6 estrellas en Google Play Y que además está disponible en Google Play, en la App Store, en PC y en un montón de sitios Funciona descargándose la app gratuitamente Y consiguiendo Loot Coins Que luego puedes canjear por sobres con un montón de premios posibles Puedes conseguir Loot Coins leyendo cómics No estoy de coña leyendo cómics Invitando a tus amigos a la app También te dan monedas Iniciando sesión en días distintos también tienes recompensas Además, puedes conseguir diamantes para abrir los packs premium Que son los que tienen los premiums 8 Y si te da pereza hacer las misiones para conseguir diamantes Pues los pagas y ya está Como podéis ver, han colaborado con un montón de youtubers Pero a mí lo que me interesan son estos paquetes de aquí Los Battle Royale Ignite Your Fight Premium Si os fijáis, pueden tocar cosas muy guapas Como el Spider-Man Zero Outfit Batman Zero También están todas las colaboraciones aquí Y si no, te pueden tocar hasta 13.500 pavos Son 100 euros de pavos Y si no te toca eso, hay un montón de juegos completos de PC Mirad esto Es que te puede tocar un montón de cosas Además, si abres el paquete de 10 Tienes skins y pavos garantizados Así, como tengo diamantes Vamos a abrir unos cuantos El de PC Let's go Me ha tocado un juego entero de PC Si alguien quiere el Snake Pass Aquí está el código para vosotros, chicos Me acaba de tocar 5 euros en pavos Let's fucking go Esto me lo voy a quedar yo, la verdad Necesito pavos Otro sobre, chicos Otro sobre Otro juego entero de PC ¿Quién quiere el Two Walls Castle Defense 2? Yo no Ahí tenéis el código para vosotros Se vienen cositas Otro juego entero de PC Oh, y mil loot coins Wow, chicos Parece juegazo ¿Quién lo quiere? Es más rápido Oh, hostia 5.000 pavos ¿Me acaba de dar 5.000 pavos en serio? Me he emocionado, no es broma Otro juego completo Para vosotros Otro juego completo Es increíble Voy a duplicar vuestra galería de Steam, chicos Vuestro código Ahí lo lleváis Solamente puedo abrir un sobre más Este es el bueno Se vienen 13.500 pavos ¿Te imaginas? Bueno Se ha intentado Para vosotros también Let's go Y como me siento generoso También os voy a dar los 5 euros en pavos Para vosotros Que a mí me han tocado 5.000, ¿sabes? Obviamente a mí me han dado gemas Para que abra cosas Pero como podéis ver Funciona Loot Boy Me han pedido que os diga también Que ahora existe un chat radar Dentro de la aplicación Con el que podréis hacer amigos Y conocer gente a través de Loot Boy Solamente tienes que crearte un perfil Y definir qué tipo de jugador eres Y te sugerirán gente Que coincida contigo Así que Descargarás Loot Boy Con el enlace que está en la descripción Además vamos a hacer un sorteo De 13.500 pavos Para uno de vosotros Todo lo que tenéis que hacer Es registraros en Loot Boy Ponéis vuestro nombre de usuario En los comentarios de este vídeo Y si ganáis Os responderán vuestro comentario Así que probad suerte Que es gratis Y además Al crearos la cuenta Usad el código que está en la descripción Para que os den un Loot Pack Comunitario Gratuito Con diamantes Loot Coins Y un montón de cosas Gracias chicos Y ojalá os toque de todo Bienvenido al Hotel Sin Serpientes El único hotel Con un 99,99% De probabilidad De que no haya serpientes Vamos que no hay serpientes ¿No? En el Hotel Sin Serpientes No hay serpientes Me queda claro No hay serpientes en este hotel Tengo el presentimiento De que me voy a arrepentir de esto No sé por qué Va chicos No hay serpientes en el hotel Así que no hay nada que temer Hotel Sin Serpientes Tú entras Y no hay serpientes Vale Vale 99,99% Garantizado A ver Hay un 0,001 El demonio reencarnado Un 0,001 Es muy poquito Es muy improbable ¿No? Que haya serpientes En este hotel Queda claro Que no hay serpientes En el hotel Que graficazos ¿Eh chicos? La verdad es que se ve muy bonito Lo cual Lo odio Si es un juego de miedo Porque significa Que me voy a cagar En su puta madre Mira esto No lo hemos visto Madre mía Este lugar está Increíblemente Limpio Ya sabes cuánto odio A las serpientes Así que he buscado Por todas partes El único hotel del mundo Que no tiene serpientes Y aquí lo han conseguido Bort Hay absolutamente Ninguna serpiente En este hotel Y aquí hay otra nota Que pone Ni siquiera creía Que fuera posible Pero madre mía Si que lo es El hotel sin serpientes Literalmente Es su nombre Siempre me han dado Mucho miedo Y no he conseguido Que salieran de mi casa Después de 50 años En su edad Ah no no Ella es la que no ha salido De su casa Por el terror que le tiene A las serpientes Después de 50 años En soledad Por fin he encontrado Un hotel En el que puedo irme De vacaciones Gracias hotel sin serpientes Encuentro la habitación Número 100 Vale Pero no me han dado Ninguna llave ¿No? Aquí no hay nada 124 123 Pues está por aquí Escucho un ruido Un sospechoso 120 119 118 ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esa música? 117 16 15 114 ¿Por qué está esto cerrado? ¿Es por algo? ¿Cuál era la habitación? 100 chicos Uy ¿Qué ha pasado aquí? Una vez estaba en otro hotel Entré en una habitación Y cuando Me di la vuelta Para cerrar la puerta Había una serpiente Tan grande Como mi brazo Colgando del abrigo Pero aquí en el hotel Sin serpientes No necesito preocuparme Supongo que Quien se ha escribido Estas notas Han muerto Este pasillo Da un poquito De mal rollito ¿No chicos? No pasa nada Porque no hay serpientes 99,9999% De probabilidad De que no haya serpientes En la habitación 100 va a ser esa ¿Verdad? Esa que tiene Muy mala pinta Es esa puerta ¿No? Rollo que Me estoy acercando Y me quiero ir a mi casa 106 105 Bueno Pues si no hay serpientes Yo me acerco Hay sangre ahí ¿No? Será un charquito De agua chicos Será agua Si es Seguramente es agua Hola ¿Está en la habitación Número 100? Hola Eh Una serpiente Me dijeron Que no había serpientes Voy a poner Una demanda Coño Puta madre Esa serpiente Era un poquito Grande ¿No? Joder Que puto Infarto ¿En serio? ¿Y que tengo que hacer? ¿Correr por mi vida? Empiezo desde el principio Empiezo desde el principio Oh Dios Que coñazo Me ha dado un susto tan grande Que casi se me sale el ratón volando Vale chicos No pasa nada Ya sabemos que si que hay serpientes En el hotel Nos han traicionado Hemos sido engañados Pero no pasa nada Porque no te tengo miedo Supongo que si sale de aquí Tengo que salir corriendo En la otra dirección ¿No? Vamos bonita Vamos bonita Vamos a hablarlo tú y yo Oh shit Oh fuck Oh god fucking dammit Es enorme Es enorme Wow ¿Qué? ¿Pero qué quieres que El botón ¿Qué? El botón El botón y cierra Es que he entrado en el He entrado y pensado Que ya estaba a salvo Además había un cartel Que ponía Autoforder Que significa No funciona el ascensor Es que encima de que me dan asco Los juegos de miedo Soy un manco Y me muero En todas las partes Que te puedes morir Una a una ¿Sabes? Bueno chicos No os preocupéis No es para tanto Seguro que no es la serpiente Más grande que veis Yo veo una vez Así cada vez Que me bajo los pantalones No se habla el español Estoy muy nervioso Venga va Miguel Que no te de tanto miedo Estoy corriendo por mi vida Estoy corriendo por mi vida Botón 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 Había muchos botones No se cual es Que botón Tío no me da tiempo Esto ya no es susto Esto ya es injusto Detrás Detrás ¿Dónde? El verde ¿Hay un botón verde? Me raya muerte hermano ¿Puedo saltarme la puta cinemática Al principio? Tienes que volver Por donde venías Me estáis diciendo Unas cosas distintas Que hay un botón verde Y que me vaya Por donde he venido Si hago la que no es Muero A ver Si es como este ascensor El botón verde es este Que es el botón Para cerrar la puerta Será igual el ascensor O sea Es este botón Pero este botón aquí No hace nada Práctica ¿No? Ah la serpiente La serpiente La serpiente La serpiente Vale Práctica de nuevo Ah que me come Que me come Uf Tardo mucho en darle Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Una noche loca Y besar tu boca Uoh 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 Bailando Yeah yeah Uoh 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 Hola Todos bien Ay socorro La verdad Cierra 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 Este juego es una puta mierda Le he dado No se si le he dado ¿Por qué me he metido En este juego? Chicos Volvemos por donde hemos venido Tú no me te cabras A la mambiche Tú no me te cabras A la mambiche Odio esto tío Te lo juro Me estaba volviendo loco ¿Sabes algo que me recuerda esto? A la película Al borde del mañana ¿Sabes que película es? Es una película que sale de Tom Cruise Que cada vez que se muere Vuelve a despertarse exactamente En el mismo sitio Entonces se muere como 200 millones de veces Y consigue ganar la guerra Pues es lo mismo Chicos Cuidado 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 Ahí viene Mi pene No puedo Tío No puedo ir por donde he venido No se puede hacer nada Hay una puta pared invisible Ahora mismo estoy flipando Ahora mismo estoy flipando Estoy viendo un vídeo de Burst Gamer He visto como 4 vídeos ya No tiene final Es esto Ya está Si intentas ir por un lado Te mata Y si vas al ascensor Pone un cartel que pone No funciona el ascensor Ups Y ya está Todo el juego es un puto chiste Para reírse de mí No hay serpientes en el hotel Entras Te como una serpiente gigante Se acaba Fin ¿Quién ha sido el hijo de puta Que me ha dicho? Descárgatelo Te da para vídeo Lo voy a matar No hay No hay No hay Gracias por ver el video.